Yo tengo el dinero, la música, todo me dejó Voy volando las joyas del lujo de ahora otros Voy manejando, no tengo la culpa que sea mejor Las mujeres están en mi cama y no veo el reloj Quiero ser el rey del mundo, quiero terminar vagabundo, quiero dinero Sigo siendo escritor callejero y en el cajero, las cuentas ya no las quiero en cero Yo quiero ser millonario, en el intento me muero Quiero probar de la mejor marihuana y que estén viejas en mi cama contando toda mi lana Sé de antemano que no importa la fama, no deja nada, más que problemas y otras mamadas Aquí sigo relax, pensando en hacer cash, y mi carrera va más rápido que el mismo flash Luz de cámara y acción, el director me dice, ahora estoy logrando todo lo que quise Ando en el business controlando a mi manera, rodeado de homies y de ramera Hacer música solo puede hacer cualquiera, pero no hay quien lo iguale a mi manera Yo tengo el dinero, la música, todo me dejó Voy volando las joyas del lujo, y ahora vos Voy manejando, no tengo la culpa que sea mejor Las mujeres están en mi cama y no doy el reloj Si me quieren vencer, yo solo quiero más Mi carro de lujo quiero manejar, yo no tengo tiempo para escuchar Tengo que volar, hoy me tocó trabajar Cash money, pero estamos trabajando Cadena de plata baby estrenando Billetes vienen cayendo Mi música ya la están adquiriendo Porque seguimos traficando Sonido de alto grado Me ha perdido, lo han gritado En diferentes estados del dinero me has cobrado Sin tener que esconder las maravillas de mujeres que he podido tener Nadie creyó en los lujos que pude obtener y crecer Que el rapero se da el lujo hasta para beber Yo tengo El dinero, la música, todo me dejó Voy volando las joyas del lujo, y ahora vos Voy manejando, no tengo la culpa que sea mejor Las mujeres están en mi cama y no doy el reloj 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 Gracias.